El gobierno en ningún momento ha roto el diálogo con el sector y nos hemos atendido y nos vamos a sujetar al acta que hemos suscrito con el sector de transporte pesado el día 15 de noviembre, cuando ustedes también han podido constatar que ha habido una reunión de consenso, donde lo que se ha acordado expresamente es analizar el tratamiento del componente nacional incorporado en los remolques y semirremolques y determinar el criterio aplicable para lo establecido en la ley 133 respecto a los remolques y semirremolques indocumentados. Este es el acuerdo que hemos suscrito, no hemos acordado otra cosa. En ningún momento se ha acordado ni mover, ni modificar, ni volver a construir otras tablas que las propuestas. Lo que se ha acordado son solamente dos puntos que además ellos han solicitado. El componente nacional de lo que ha declarado que tiene un origen nacional y a ese efecto ellos nos tenían que proporcionar cierta información como la lista de los talleres donde se fabrican estos insumos. Lamentablemente ellos no nos han mandado esta lista de talleres, es así que el día 17 le hemos remitido una nota al señor Fidel Baptista pidiéndole que por favor nos remita estas listas. El día de ayer hemos elaborado una nota donde le hemos reiterado que por favor nos mande la lista de talleres y le hemos comunicado que como no teníamos la información no podíamos establecer el cronograma de trabajo. Que sin embargo los estábamos invitando a una reunión el próximo martes y que para esto le volvemos a reiterar que por favor nos envíe la lista de talleres. Pero ellos ya están convocados a dialogar, ya se les ha mandado una notita para el día 29 de noviembre.